Luzma, 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 ah no, Jimayumi te llama, la señora Luzma quiere saber que parte de Chicago vives, bueno, pues vamos a poner la siguiente grabación para complacer a la gente del norte de Carolina y mi amigo esta mañana con nosotros, esto se llama y dice así Para mi amigo Richie Águila y toda la banda del norte de Carolina, el tema nos dice así esta mañana, complaciendo a mi compa Richie Águila allá en el North Carolina y dice, quiero, quiero que seas mi amante Yo quiero saborear esa locura, disfrutar de tu hermosura, tu belleza angelical Yo quiero entregarte mi dulzura, alumbrar tu vida oscura, que se encuentra en soledad Yo quiero ser el hombre que te enseñe de verdad, los secretos de la vida para la felicidad Quisiera ser el hombre que te guía hasta el final, a despertar toda tu fútbol Quiero que seas, quiero que seas mi amante Yo quiero ser el hombre que te guía hasta el final, a despertar toda tu fútbol Yo quiero ser el agua que te va, todos desde Mesquita, a Salvador, a todos los que gozan La buena música del señor Fori, camina Camina, intentamente David, David Martínez Y va, suene Fori, suene chingao Mi mujer Quiero darte mi querido, quiero darte mi querido Quiero que seas mi amante, entrégate mujer Quiero darte mi querido, quiero que seas mi amante, quiero que seas mi mujer Mi amigo Richie Águila En el norte de Carolina Tú eres, tú eres la mujer Te había soñado No te me vayas Amor, amor verdadero Te quiero ofrecer Quiero darte mi cariño Quiero darte mi cariño Y lo que traigo es Sabor y más sabor Bonicua, oye Así va Un saludo para Arturo Puerta, Aribel Medina Hoy Rodríguez Ledesma Sigue, sigue Carlos Domíguez Parte de Luzmo De Las Vegas, Nevada Quiero Quiero que seas mi amante Oye, como dice Quiero, que sea mi cariño Quiero, que sea mi cariño Oki doki, yima yumi Oki doki Para que sepan que te quiero Con todo el piano Dice lo que sea mi cariño Dice lo que sea mi cariño Y quiero darte mil besos Darte mi cariño Darte mi cariño Darte mi cariño Ser el dueño de tu piel Darte mi cariño Amarte, amarte perdidamente Darte mi cariño Los dos juntitos al amanecer Complecido mi amigo Richie Aguila Esta mañana Dice Patricia Martínez Saludos para Para mi pati Bueno, pues ahí está De parte de Patricia Martínez Para mi Para mi Pati, va Dice Órale que chido Yo pronto iré a Chicago A ver a una amiga Que se llama Grindelia Rojas Primero Dios Por allá Por allá nos vemos Bueno, pues ahí está Intimidades por aquí